Hey flaca, esta re chula mi flaca Es buena ni cariñosa, es muy sencilla y muy hermosa Pero sus gafes no me quieren, por ser un chavo banda Pero esta noche nos jugamos, te llevaré a mi planeta Porque mis besos son la neta, estoy clavado y es contigo ¡Sip! ¡Yaaah! ¡Fu-a-hau! ¡Fu-a-hau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!